Están trayendo el trago ¿Se van a chupar esos lados solas? A la mierda, las estoy grabando Acá antiguamente dice personas que vivían, habían, dices, una mujer de blanco Todos los hombres que pasaban, se enamoraban, la mujer de blanco se enamoraba de los hombres y se los llevaban Seguro eran los hombres que venían tomando ese vino que ellos están tomando Y en verdad era un pato La verdad era yo La verdad era yo